¡Hola linduras! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos. O sea, no me voy a dañar. Hola linduras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean una vez más a uno de nuestros videitos para los que son nuevos por acá por el canal y no conocen a esta lindura. Me llamo Marisol Cabrera y para los que me conocen me llamo Marisol Cabrera y para los que no me conocen me llamo Marisol Cabrera, sí señor. Bueno, el día de ahora, gentes, miren cómo andamos, amamos, amamos. No, bienvenidos sean una vez más linduras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues el día de ahora me voy a estar acompañando a mi querido y hermoso Gerardo, ¿verdad? Ya que pues a él le gusta y le encanta salir en los vídeos. Y pues saluditos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias siempre por estar pendiente acá viéndome en cada videíto, ¿verdad? Así que les mando un fuerte beso con sabor. Un abrazo hasta la distancia. Los quiero bastante. Saluditos sensuales de esta calle Chiporrista. Saludadueñas, qué lindos son. ¿Qué me roban? ¿Cómo es? Tantas poquitas, ¿verdad? Miren, 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 miren. No, pues miren, el día de ahora, gente, venimos a un nuevo vídeo. Pues acá solita en casa, ¿verdad? Ya que pues sí, me voy a estar acompañando el día de ahora porque pues anda trabajando, ¿verdad? Así que pues, así que pues ahora a mí me tocó descanso también porque pues estamos trabajando. Así que, este, bueno, y el día de ahora este vídeo se va a tardar, sí, cómo no, sí, se va a tardar un gran montón. Así que véanlo hasta el final. No, pues si no me escuchan es porque andan arreglando la calle y es porque ando un poco mal de la garganta, ¿verdad? Así que si no me escuchan, pues por eso. No, de tantas casacas débole, gente. Así que creen. No, pues miren, el día de ahora, gente, yo me siento contenta, feliz, enamorada de la vida porque pues es otro día más asoleado, por supuesto, ¿verdad? Ya se fue el invierno, gente. Sí, señor. Se fue el invierno, gente. No, pues sí se fue el invierno. Miren, a mí, bueno, les voy a contar. No sé si me escuchan, ¿verdad? Pero están arreglando la calle. Pero fíjense que a mí me encanta el invierno y me encanta el verano y me encanta la primavera. Nada, este, sí me gusta el invierno más o menos. Casi no me gusta porque fíjense que no puede salir uno, solo adentro pasa con frío. A mí me da mucho sueño cuando paso solo adentro, gente. Créanme que eso es cierto. El invierno a mí me da mucho sueño, señores y señores. Ay, qué buenísimo. Miren, ven todos los días. Vamos a pasar así. No sé si escuchan los buses, el chucho, la calle, trabajando. Con sabor, sabor. No, pues miren, el día de ahora, gente, los queda bastante. Sí escuchan, los queda bastante. No sé si mami, bueno, y esta loca, ¿qué le pasa? No va a decir, pues ahorita estamos con mi mami acá en la casa. Porque fíjense que no vamos a salir. No, son bromas. Pero, la verdad es la verdad, gente, en el verano me gusta porque yo quiero ser solo en el río bañándome, gente, porque pues es un montón de calor. Pero, bueno, a lo que veníamos, ¿verdad? Al grano, Marisol, al grano. Pero, lo vamos a hacer. Miren, el outfit. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh, sí! ¿Cómo es? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Miren, me está saliendo en la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren, el día de ahora, andamos una mini falda. Y le podemos leer el outfit. Hi. Hello. How are you? Ja, ja. No, miren, le podemos leer a mi faldita. Con mi blusita. Ah, sí, es así, sí, 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 sí. No, pues, ¡ay! Es que, miren, aquí tenemos que arreglar, acá, porque, pues, vienes que yo me muevo para allá, para acá, para allá, para acá, ¿verdad? Así que, pues, de tanta agradera, gente, a lo que venimos. Usted me va a ver un papel en la mano. Tengo que gritar mucho, porque estaba arreglando la calle, señores. Le podía hacer un video. Ahí, trabajando allá en la calle. Mentira. No. Acá, fíjense que le voy a explicar algo. Yo vivo casi a lo vía de la calle. Señor. No, son bromas. No, miren, yo vivo, sí, así como a lo vía de la calle y algo, ¿verdad? Entonces, la calle estaba en mal estado, señores. Vine yo, le hablé a mi tío en ahí, para que me llegue a arreglarme en la calle. Porque, fíjense que hay muchos accidentes en la calle. Y, pues, mi tío en ahí me dijo que sí iba a venir a arreglar la calle. Entonces, ¿qué se van a hacer de tanta olla? Y me dijo a mi tío que yo fuera a supervisar ahí, ¿verdad? En la calle. Entonces, como ya usted sabe que es mi tío, ¿verdad? Y cumplimos año el mismo mes, señores. El 24 de julio, cumpleaños, mi tío. Así que, pues, me dijo, ve a supervisar, sobrina, que todo esté bien. Entonces, pues, por eso ando aquí, para ir a supervisar, señores. Ay, no. Siento que muchas cosas... Miren, es que ando más de la garganta, pero... Fácil, toda la semana ha estado, y el fin de semana ha estado fatal de los fatales, ¿verdad? Pero, comencemos con el video. Bienvenido, lindulés, ¿qué pasa? Nada. Sí, la... Usted no va a decir, esta loca, ¿qué pasa? Pero es que yo así soy, gente. Yo así soy. Si usted me dice loca, hecha vetada. Yo así soy. Y si usted me va a ver en persona, pues yo así soy también, ¿verdad? Obvio. No, mentira, son bravos. Pero miren, no hay en mi libreta de los saludos. La he perdido. No, mentira. No sé dónde la dejé ese día, ¿verdad? Pero, ¿qué va a aparecer por ahí? ¿Saben que cuando uno anda buscando las cosas, gente, no las encuentra? Y cuando uno no anda buscando nada, hay parecen las cosas, miren. Pero, como no llegan de apuntar, me fui a contar un gran papelote. Me fui a contar un gran papel, y miren. Ahí está el saludo del día, gente. Así que, si usted sale en este saludo, es porque está afortunado, lindulés. Sí, señor. No, mentira. Esa fortuna. Si usted sale en este saludo y sale su hermoso nombre, es porque está afortunado. Es porque mira los videos todos los días, señores. Sí, señor. Miren, 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 miren. Ay, pero miren, 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 miren. Pero miren, si usted sale acá, sale allá, y sale allá, y sale allá. Es porque me mira todos los videos, y a mí eso me gusta. Le mando fuerte abrazo, beso por favor, y cernitos sensuales. No, pues miren, le vamos a poner salsa, ¿verdad? Con Jorquillo Es mentira, es un problema Bueno, las saludas del día de ahora son Para Josécito Roque Saluditos y bendiciones Para Abraham Palabona que siempre está pendiente de ese viejito Saluditos y bendiciones Para comerciales latinos Saluditos y bendiciones, lo queremos bastante Miguel Amayo Beso con sabor César García Un beso con sabor Para César García José García César García Y César Pinto, señores Para Abraham Muñoz, saluditos y bendiciones Para Cristóbal Bautista Saluditos y bendiciones Para Lucibaldo Lucibaldo Saluditos, lo queremos bastante Gracias siempre por estar pendiente de cada uno de nuestros vídeos Para Pablo Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Gracias siempre por ver nuestros vídeos Saluditos, para Javier Edgardo Saluditos, para Javier Edgardo Saluditos, lo queremos bastante Para Rodolfo Para Rodolfo Fátima Rodríguez Saluditos y bendiciones, lo queremos bastante Le mando un corazón Un beso con sabor Un abrazo hasta la distancia Para Claudio Fernández Saluditos y bendiciones, lo queremos bastante Gracias siempre por estar acá en mi canal Y hacemos una familia grande, señores Para Ardy, Adán, Alfaro Flores Alfaro Flores, perdón Me cuesta hablar, ¿verdad? Como ustedes saben que a mí me traba la lengua, ¿verdad? Pero no interesa Hasta aquí, donde usted se va Con un sobrenome Sobro bajete Pero, para Ardy, Adán Saluditos y bendiciones Gracias siempre por estar pendiente Si usted quiere que le vuelva a saludar Por el próximo vídeo No olvide dejar su hermosa comentario Porque estaré viendo sus comentarios Y estaré dejándole un corazón enorme Los quiero bastante, linduras Gracias siempre por estar pendiente La verdad me siento contenta Feliz de estar alegre Porque Porque sí, gente Porque ustedes me dan ánimo Y yo les doy ánimo Y pues nada, gente Me encanta creer mis vídeos La verdad me fascina Y saludos también para José Vázquez Para Pedro Marroquín Y a Netala Gracias siempre por estar pendiente Para Tío Luis Y para Marcos Muchísimas gracias a todas esas personas Que siempre nos están viendo La verdad lo llevo aquí en mi corazón Y siempre van a estar andadas, gente Porque ustedes es un motivo Para seguir adelante Y llevarles contenidos hermosos Ay no, niña ¿Qué es eso? ¿Será que me escuchan o no me escuchan? Ya voy a ver si me escuchan Si no, pues Lo vamos a repetir No son bravas Miren, el día de ahora, gente Los queremos bastante Gracias siempre por estar pendiente Y la gente La verdad, pues La verdad, pues La verdad es Es un gusto Poderles ¿Ya? Llevar contenidos Y que ustedes se sientan bien Acá con nosotros Para mí es un gustazo, gente Poderlos saludar Para mí es un gustazo Poder estar acá Para mí es un gustazo Que usted me vea ¿Verdad? Muchísimas gracias Y para mí es un gustazo Que usted me deje los likes Para que usted me deje Los hermosos likes También, ¿verdad? Muchísimas gracias Y gracias también Por dejar su hermoso comentario Aquí abajo ¿Ve? Y pues También si sos nuevo Por acá Por el canal Y aún no te has suscrito Y estás pensando Como pensativo ¿Será que me suscribo? ¿No me suscribo? ¿Qué esperas? Hermoso y hermosa Lindura y linduros Ve a suscribirte A este canal Porque pues Aquí va a haber De todo, gente Aquí hay turismo Campo, río En casa Locuras Dinámicas Retos Aquí hay de todo, gente Si usted anda buscando Reírse Que está bien amargado En casa Y todo eso ¿Verdad? Vea mi video Que usted se va a ir Riendose, gente Eso sí se lo apuesto Así que pues Gracias siempre Por estar pendiente Miren yo acá Siempre ando con los ánimos Puestos Ánimos puestos Ánimos puestos Porque pues a mí me encanta Pues ahora sí En casa Yo ando riendo Con mi mami ahí Miren Ando abrazando A mi mami A mi mami La quiero mucho mami Y porque ella siempre Ve mis videos también Ella es mi fan Lo ven directo Lo ven en vivo Lo ven en YouTube Entonces lo ven todo Así que Lo queremos bastante Gracias siempre Por estar pendiente De cada uno De nuestros videos Y Te cuando voy a casa Pártese bien Que da la respuesta Así que yo no me quiero Despedir de este video Gente Porque a mí me encanta Salir acá con ustedes Me encanta Que dejen sus hermosos Likes Sus vistas Que compartan Más sus videos Sí 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 Compartan este video Gente Y también Eh Suscríbete No seas gacho Hombre Ándale Sí 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 No pues miren Que son más fuertitas Y sabrosos Y eso es lo más bonito Eh No pues miren Acá andamos Bien 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 Vamos a ver Una caja Vamos a ver La escoba De mi mami Vamos a la lancha Ábalas 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 No Acabo de ir la lancha 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 No No Le puso el caballito Que me hizo Que va a riar El pan Uy Uy Qué es eso Niña Pero bien Espaldas Por bien Por eso ando así De Porque es Fantastor Si me dice No es ni mi panda Es Fantastor Los engañé Bueno gente Los queremos bastante Gracias siempre Por estar pendientes En nuestro video Así que hasta Vuelta a sus decisiones Ah Y como le podemos repetir ¿Cuál sería el canal Descuestra No le doy No le doy Si te vas a pronto Así que Los tenemos Más Tienes Bye Gracias Y si se quiere Comenzar Para el próximo video También no olvide comentar Porque estará dejando Tu Nombrecito Así que Vámonos Gente Vámonos 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 Ya 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 ¡Vámonos! 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 ¡Y ok! ¡Vámonos! ¡Vacámonos! ¡Oye, ya me voy! ¡Bye!